En diferentes estados a lo largo y ancho del territorio nacional se lleva a cabo los actos conmemorativos de los 240 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. A continuación veremos estos actos en diferentes lugares. Hola, feliz tarde. Gracias por el contacto. Efectivamente, desde el municipio José Ángel Lama, este lunes se ha entregado una ofrenda floral al padre de la pata Simón Bolívar en la Plaza Bolívar frente a la alcaldía del municipio José Ángel Lama. Se escuchan las palabras del alcalde de la jurisdicción, Pedro Campos. Santa Cruz está de fiesta. Estamos celebrando hoy los 140 años del natalicio de nuestro libertador. Nuestra Plaza Bolívar del municipio engalanada con la presencia del municipio, con los hermanos santacruzense, para sencillamente invitarlos a compartir y a seguir difundiendo el legado de nuestro libertador, que ha hecho cosas a nivel de la historia muy importantes, como es el hecho de liberar seis naciones, el hecho de cabalgar 123 mil kilómetros a nivel de Latinoamérica para liberar estas naciones que ya dije anteriormente. Entonces, bueno, aquí estamos, la gestión, invitados especiales, Cámara Municipal, Seguridad Ciudadana y pueblo de Santa Cruz conmemorando, celebrando, perdón, los 240 años del natalicio de nuestro libertador. Es importante, Santa Cruz es un municipio de idiosincrasia, de tradición, de costumbres. Y bueno, el llamado es eso, a rescatarlas, a no dejar que se pierda, esto lo dije en mis palabras, si se pierde la historia, si se pierde la identidad. Y debemos recordar que como venezolanos estamos señalados y estamos dispuestos a defender esta historia y este legado que nos dejó nuestro libertador. De esta manera, el alcalde Pedro Campos destacó que se debe mantener vigente el legado del padre de la patria, Simón Bolívar, en todas las comunidades de la jurisdicción. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión.